Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar de regreso en el mapa de Colombia de Adrián, claro que si Hoy amigos tenemos este Mac, claro que si, por acá pues en la parte de atrás me dijeron Papi, Fallets, llévenos esta carga, es cerquita, es cortica, así que papi usted nos puede hacer el inmenso favor de llevarla Y yo dije, bueno, con mi motorcito de 247 caballos de fuerza, una caja de cambios de 6 velocidades quizá pueda Y pues bueno, acá está el remolque y acá está el camión, así que pues bien amigos, es hora de darle Son 41 toneladas, por eso tenía dudoso de hacerlo, pero igualmente el viaje es corto Por acá vamos a ubicarnos, vamos a poner ya mejor la camarita, claro que si Y ahora sí amigos, vamos es a darle pierna de la buena Calentamos, encendemos luces para que ustedes puedan ver absolutamente todo bien Ahí está, pao, quitamos el freno de mano, encendemos webcam y nos vamos A ver, a ver, a ver amigos, ahí está, nos fuimos, claro, siempre está pesado amigos, siempre está pesado Pero esto después de que arranque papá, después de que arranque mejor dicho Vean, esas lletas de aquí adelante van que se elevan, oís Amigos, espero les muestro la rutica del día de hoy, vamos desde la paila y la idea es llegar aquí a Zarzal Es cortica la ruta, es un poco cortica por lo mismo amigos, por lo mismo, porque no queríamos maltratar Y por eso mismo aceptamos el viajecito, ok amigos, ahí está Oiga papi, la buena mi rey, muchas gracias ahí por el cuido Ahí está, primerita tan, miramos para allá, esperemos que no venga nadie No, no, no señor, no puede venir nadie, porque igual no es una vía Y está completamente tapada, uy esperen amigos, yo quería poner aquí a cargar el celular Ok, ahí me tienen que abrir Me tienen que abrir, hágale papi, no me hagan parar que tras de que les hago el favor, ave maría Amigos, no olviden abajo en la descripción del video les dejo el link de mi Instagram Para que vayan amigos y me sigan, por ahí les estuve mostrando todo lo que ocurrió en el viaje Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal durante estos días Inclusive pues les voy a subir bloccitos de lo que se le va a hacer a la camioneta Eso empieza a salir la otra semana, vale, esos videos empiezan a salir la otra semana Ya esta semana evidentemente no alcanzamos Pero la otra semana ya van a empezar a salir Yo creo que este es el viaje que vamos a hacer con distancia más corta de la historia, eh A ver, ahí está, aceleramos a fondito, claro que sí Aceleramos a fondito, yo creo que sobrepeso, ¿no? Sobrepeso para este bebecito Porque es un bebé amigos, es un consentido Ahí está, mandamos cuarta Es antiguo, es antiguo y solo tiene 6 velocidades Esos carritos es como para las 10 toneladitas, 15 toneladitas máximo, ¿no? Sí, 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 es que los carros que normalmente traen 6 velocidades con bajo Es para eso, de 10 a 15 y pare de contar Cierto, mientras que ya le digamos las T-800 de OV, échele 24, 25, 30, papá Que eso es un monstruo, igual las Frenliner Cascadia, échele Bueno papá, y ahora sí a subir Acá es donde tengo miedo amigos Yo tenía mucho miedo que se me apareciera una subida Yo tenía mucho miedo que esto me fuera a pasar Ahí lo revolucioné Lo bueno es que es pura autopista Ahí vamos No olviden amigos que hoy también regresan los directicos en Twitch Claro que sí, abajo en la descripción del video les dejo el link por si lo quieren adquirir Bueno pues amigos, en realidad no les cuesta nada Es completamente gratis irme a seguir allá en Twitch Entonces pues realmente es gratis y se pasa bueno Pa' que vea amigos, pa' que vea Eso es como cuando a usted le dicen papi vamos a cine, ¿cierto? Lo invitan, te pago, entonces tú vas gratis y estás siendo feliz Tal cual es allá en Twitch Amigos lo mismo, tú vas, descarga la aplicación Punt, si es lo único que tienes que hacer Descargar la aplicación de Twitch Abajo en la descripción del video se los dejo Y pues ya les dejo mi link Me buscan Fallex, ahí está Inclusive si le dan al link pues van a ir directamente a mi canal Todos los días prendo directo ¿A qué horas Fallex prendes directo? Desde por acá toca meterle el freno de motor, ¿eh? Desde por acá toca meterle el freno de motor ¿Qué días prendes Fallex? Simple y sencillo los días que prendo amigos Son simple y sencillo los días Todos los días prendo ¿A qué horas prendes Fallex? A las 8pm hora colombiana De 8 a 9 siempre estoy prendiendo Puede ser a las 8 y 5, puede ser a las 8 y media O puede ser a las 9 Todos los días prendo Igualmente siempre estén muy atentos a mi Instagram Que por ahí siempre les informo Qué me ha sucedido, qué me ha pasado Qué, 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 qué acontece Qué toca Si me voy de viaje Les muestro Ok, amigos Uy, papá Y aquí agárrense ejes Agárrense Vámonos en tercera Yo voy a mandarle primerita aquí de una vez, amigos Si es que las lomas así de repente Como que uno dice Vaya, vaya Qué terrible, ¿no? A ver Uy, no Por esta no es Ojo, ojo, pues Preno de motor Preno de motor Ahí está Epa, epa Dirección al derecho A ver Aquí estamos Y vamos a girar Tercerita se va El motor es muy silencioso Va a ser un motor antiguo Ave María Qué berraquera Sal, sal Esto es su vida, amigos Ahí va 1500 revoluciones Ojo, ojo Ojo, pues Ahí sube, ahí sube Y también las revoluciones Van para arriba, campeón Arriba que da miedo Dele pues, Valensito Dele pues, Mac Ave María Estos camiones Mac Siempre han sido una locura Una locura Desde los más viejitos Hasta los más nuevos, eh Ese Mac Anten Solo hago recordar Ese Mac Anten Listo, amigos Ya estamos viendo por acá El pueblito de Zarzal Vean nada más Esas casas tan bonitas Hace falta Es como más tráfico Por acá Sí, que ver las motos Sin casco Yo no sé si en este pueblito Uy, ve, ve, ve La ganadería La ganadería No hay, no hay que comprar Amigos Hay que adoptar Me adopto un Una vaca de esas Me adopto un toro De esos Un torete de esos Claro que sí A ver, amigos Policía costado Ojo Y como venimos bien cargados Esto puede resultar Hasta peligroso Uy, espera, amigos Voy a ponerme las gafitas Porque me están doliendo Las vistas, papá Y ojaletcito Y no les puede ir Tan pronto de las vistas Uy, uy, uy Voy a ponerme las gafitas listo amigos donde se lo dejo amigo y él enciende el peso o aparte algo así amigos porque es que estoy sufriendo mucho ahí está listo amigos apagamos el motor es muy necesario apagar el motor eso es muy necesario apagar el motorcito así que pues nada amigos ahí está aquí le damos confirmar bueno pues ese pago dios mío ese pago por semejante favorzazo que le hiciste así amigos pero bueno vean amigos ahí quedó poco el arranque del carro sin carga de que si responde el carrito está viejo pero responde saben que me gustaría trepar puro alto de letras alto de alto de línea la frijolera con un carro de estos pero en convoy que sean puras máquinas viejitas parce de mero así que pues nada amigos sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy en realidad espero les haya gustado el vídeo no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo chao chao